... Estamos inaugurando este nuevo recinto que esperamos sea el primero de los muchos que en el futuro próximo se logren para San Carlos Tal como se ha señalado este proyecto nace gracias al concurso Chile Estadios que fue creado por el Instituto Nacional de Deportes como un programa del gobierno del presidente Sebastián Piñera para mejorar la calidad de la infraestructura deportiva para el fútbol amateur. Esta tarde la comuna de San Carlos y todos sus futbolistas amateur a través de un proyecto impulsado por la Municipalidad de San Carlos inauguran esta importante obra del Estadio Municipal Número 1 y para referirse a este gran proyecto de infraestructura deportiva hará uso de la palabra el señor alcalde de la comuna de San Carlos don Hugo Naim Yembrie Aspura Para mí estar hoy día en este recinto y poder inaugurarlo y decir que el proyecto que se hizo a partir de aquel año fines de 2010 por una iniciativa del presidente de la república don Sebastián Piñera que se llamó Chile Estadios y que no fue menor hacerlo y lograrlo ya que había muchos pero muchos postulantes en el país y también en la región necesitaba detener un local nosotros adaptamos este local y lo tuvimos esta era una cancha de 110 metros de oriente a poniente y como dice la curva la dimos vuelta dejamos la cancha ya la transformamos en una cancha legal igual que esta recuperamos su pasto e hicimos entonces esta presentación planteando todo eso y además planteando que nosotros teníamos cuatro asociaciones 56 clubes que teníamos también 38 escuelas que eran urbanas y rurales y 6 escuelas privadas que también participaban activamente en el deporte y que entonces nuestro CAE o nuestra rentabilidad de este proyecto era una de las mejores que podía exhibir un municipio aportamos también algo de 35 millones porque el aporte que la municipalidad colocaba daba puntos y también postulamos a un menor valor que el tope de 600 millones porque también daba puntos por lo tanto nos fue menor el tema del proyecto y de la obtención de la resolución final y la aprobación para iniciar esta sobra pero esta maravillosa sobra como ustedes lo ven tiene esta cancha de pacto sintético de 65 metros de ancho por 95 y 5 metros de largo y su solo costo de la cancha misma donde estamos pisando ahora es alrededor de 180 millones de pesos porque es un pasto sintético montado en una carpeta tremendamente compuesta de bolones que tienen que tener la filtración caucho carpetas de arena nivelación micronivelación finísima y finalmente esta cancha y también esa maravillosa tribuna los baños los camarines y los vestidores por supuesto de los jugadores por lo tanto el proyecto está en este tramo totalmente a 100% terminado pero nosotros dentro de un tema visionario empezamos a ver que el estadio municipal tenía un acceso que se ve allá a dos cuadras y por lo tanto los que quisieran venir a este acceso y estando las canchas cerradas individualmente para evitar todas estas manifestaciones que a veces se ven en un público efusivo entonces pensamos que debíamos tener otro acceso buscamos incansablemente la gestión de la calle Freire y encontramos ocho hermanos que eran herederos de un terreno de 14 metros y se lo compramos y después una señora que era dueña de 8 metros y se lo compramos y eso tiene ahora un acceso que está por terminar se desocupar de 22 metros por 70 que nos da casi 1500 metros cuadrados para estacionamiento para también acceso que nos permitió en el relleno del terremoto este tramo de atrás recuperar 2000 metros allá al frente esos montones no son montones es la pista de biciclo que se le está creando a los niños que tan ansiosamente quieren practicar y que ya en ese rumbo del último más alto se nota han estado porque incluso se han terminado de eliminar hasta el palco y nosotros además estamos soñando con ese terreno que recuperamos para el terremoto que son más o menos media hectárea donde le hemos solicitado al intendente y le hemos solicitado al INED el proyecto de un polideportivo que en Antenua estuvimos viendo los planos del terreno y viendo con don Javier Puente el emplazamiento que podría tener y que ya lo hemos visto en oportunidades anteriores y donde tuvimos que demoler todos esos camarines viejos y tuvimos que recuperar de la Universidad de la República todos esos lindos edificios terminando de una vez con ese contrato mal tenido recuperando la laguna recuperando el casino y recuperándolo todo y hoy día todos ustedes del pueblo y del pueblo van a poder usarlo maravilloso y creemos que no hay mejor local que el grande para instalar los equipos toda la maquinaria tener los quinesiólogos los nutricionistas y brindarle a la comunidad todo este servicio que cuesta mucho encontrarlo en San Carlos y que pueda tener entonces la disminución de la obesidad de los niños de los jóvenes y de los adultos y también la recuperación de los músculos y del estado físico de muchos que tienen deficiencias y que necesitan tener estas prácticas que son tan caras y difíciles y en las otras oficinas que están más allá instalar las oficinas del deporte donde puedan participar en grandes reuniones y pequeñas reuniones los clubes deportivos las asociaciones y tengamos entonces aquí un monstruo gigantesco que casualmente va a coincidir que aquí tiene un pasaje que se va a abrir y que se llama Pasaje Igrecia igual que allá donde está el estadio nacional somos soñadores nos creemos en el cuento creemos que San Carlos se nos merece y creemos que San Carlos es grande y es una ciudad que tiene 52.000 habitantes que no tiene la superficie de Santiago ni de Paraíso pero que tiene el corazón y que tiene la garra que tiene el empuje y con eso logra las cosas y hoy día estamos gracias gracias Javier a ti el equipo de la INED gracias señor intendente también por todo lo que usted ha hecho con nosotros de todo corazón con mucho cariño y agradecimiento más infinito gracias también diputado Frank Sauer por todo lo que nos ha ayudado en los contactos con Santiago con Concepción quiero contarles lo último en el tema de este estadio que se terminó el proyecto nunca se terminará porque los cierros perimetrales están listos para instalarse la próxima semana y el proyecto cuesta casi 50 millones y ya el fin del gobierno regional lo entregó y nosotros empezaremos a hacer la obra además con recursos que se han obtenido recientemente aprobados por el intendente y el consejo regional en el miércoles de la semana pasada ese espacio en blanco que tenemos al medio es una tribuna significa que una va así como esta esa y la otra va al red de manera que se aumenta el número de tribunas para acá y el número de tribunas para allá y esa plata está y el proyecto se iniciará yo creo en un mes en el tema de la iluminación está postulado y aprobado con el RS lo que significa técnicamente factible y técnicamente bien presentado ahora empezamos a pelear o luchar por la obtención de los recursos para que este estadio y el del lado tengan iluminación para que sea usado día y noche como debería ser y por lo tanto a eso me referí cuando dije y nunca pararemos y siempre estaremos y siempre conseguiremos con la buena voluntad del gobierno central del intendente de los consejeros y de otros tipos de proyectos hasta que este pueblo llamado San Carlos esta gran ciudad se merezca lo que necesita y lo tenga tenemos entonces otro proyecto de nuevos cabarines que irían debajo de la tribuna junto con baños públicos y también tenemos el tema muy importante de plazas saludables para detener los niños no solo mirando fútbol y también por supuesto recuberar la cancha de tenis y con eso cerrar un poco el capítulo del mejoramiento estadio ¿y cuánto cuesta ese mejoramiento estadio total entre lo invertido que falta? creo que difícilmente no es menor a 700 o 800 millones así que un aplauso para todos los que nos van a apoyar y nos han apoyado hasta el día de hoy muchas gracias queridas autoridades las izquierdas del Estado muchas gracias querido mundo invitamos al director regional del Instituto Nacional del Deporte señor Javier Puente Soto a dirigirnos algunas palabras el presidente Piñera nos puso una tarea muy importante cuando partió su gobierno que fue hacer de Chile un país de deportistas un país donde mejoramos la calidad de vida y eso lo hacíamos en el caso del IND a través de generar programas que permitieran el acceso a diferentes públicos para la práctica sistemática de deporte de actividad física yo alcalde lo quiero felicitar por el empeño que usted ha puesto ha sido el único que me ha llamado a las dos de la mañana para modificar el proyecto para decirme que tiene algunos equipos más que tiene que el CAE que el RS incluso estando yo en Argentina también me llamó ahí quiero demostrar con eso que usted ha estado siempre detrás de este proyecto convencido de este proyecto mejorándolo día a día y valerio montones que pueda seguir desarrollándolo implementándolo de mejor manera estoy seguro que va a contar con el apoyo de todos los consejeros diputados del intendente de las autoridades que están acá felicitarlo orgulloso de estar en un día tan importante como este y espero que vengan otros días muchos mejores muchas gracias voy a dejar con ustedes en el uso de la palabra al señor intendente de la región del Bío Bío don Víctor Lobos del Tierra el gobierno ha centrado sus esfuerzos en el lugar correcto es cerca de los barrios en el fútbol amateur donde vemos buenos resultados en este sentido este es el deporte que reúne a los amigos que emociona y que además nos tiene a todos los chilenos concentrados en el próximo mundial del asilo por primera vez en la historia del deporte nacional el fútbol amateur ha logrado resolver los problemas de infraestructura que presentaban centenares de recintos deportivos a lo largo del país gracias al programa de Chile Estadio indudablemente la construcción remodelación actuación de más de 10 estadios de fútbol profesional que su fútbol de espectáculo y que tanto nos atrae los chilenos que los tiene pendientes de la serie son importantes pero mucho más importantes también para el desarrollo de la salud de la amistad de valores como trabajar en equipo son ese fútbol amateur el deporte amateur también quisiera resaltar siempre es grato venir a San Carlos San Carlos está avanzando fuertemente para información de ustedes hace poco rato firmamos con el alcalde el convenio que transfiere más de 3 mil millones de pesos para la construcción definitiva de la municipalidad aquí en San Carlos pero no solo eso no solo eso que también asignaremos los recursos necesarios para remodelar la casa de Violeta Parro también tenemos la casa de la cultura que se construyó hace un tiempo estamos reparando el hospital de San Carlos sin tantos proyectos de alcalde que se han ido sacando que por lo tanto yo los felicito y yo me alegro de que nuestro gobierno haya tenido la sensibilidad con San Carlos para sacar adelante proyectos tan sentidos por la comunidad con la inauguración de este estadio hemos cumplido una vez más con el compromiso del presidente Piñera de desarrollar el deporte la vida sana y con el compromiso de la primera dama también con el IGE de vivir sano en cuanto a alimentación y eliminación de la vida sedentaria buena alimentación etcétera por lo tanto a la gente de San Carlos especialmente a los jóvenes presentes lo insto a que utilicen intensamente esta cancha estos recintos deportivos que son excepcionales para que tengan una vida saludable sean estén felices y que se críen sanos y robustos muchas gracias que lo pasen muy bien el señor alcalde de San Carlos don Hugo Nayib Briafura acompañado de los señores concejales presentes procederán a conferir sendas de instinciones municipales recordatorias al señor intendente regional del Bio Bio don Víctor Lobo del Fierro del mismo modo al director regional del Instituto Nacional del Deporte del Bio Bio don Javier Puente Soto y al club del deporte de Ñublense representado en este acto por el señor Hugo Rico muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias el reconocimiento a su gestión y a su permanente importante apoyo a las iniciativas para el desarrollo del deporte en la comuna de San Carlos recibe su atención don Javier Puentes Soto director regional del Instituto Nacional de Deporte en reconocimiento a su trayectoria institucional a favor del desarrollo del jugo profesional en la provincia de Ñugle apoyo el apoyo el apoyo que va a dar también por el apoyo abrazado muchas gracias el mandarin el lado del silencio Toni gracias por la colaboración gracias se haga entrega de un obsequio al señor alcalde de la comuna de San Carlos don Hugo Llebría Fura por parte del club de deportes neumulense queremos agradecer a usted y a la vez también a todos nuestros autoridades a la vez también a nuestros consejeros regionales por esta gran por esta gran infraestructura deportiva que ustedes han puesto han dispuesto y han logrado para nuestra comuna de San Carlos y nosotros obviamente nos sumamos al trabajo de la formación porque queremos seguir proyectando talentos en el ámbito deportivo es así como tres grandes jugadores provenientes de esta gran comuna como David Medino Marcelo Ibañez Diego Ortiz hoy día Marcelo Ibañez aquí lo veo por ahí quiero invitarlo para que él sea el portador y pueda entregarle la camiseta a nuestro alcalde ya un hombre forjado de acá de las divisiones inferiores de algunos de los clubes amateur hoy en día está en primera división agradecemos a cada uno de ustedes el esfuerzo en nombre de nuestra institución y a la vez también de toda una de las más importantes de la provincia de Ñugla y por qué no decirlo también como rojos que somos de nuestro país le hacemos este pequeño regalo sabemos que es un gran arquero por la oportunidad que nos dan de poder jugar en este campo deportivo e instar también a todos los más chiquititos a sumarse al club deportivo y un muchas gracias el pastor de la iglesia evangélica señor Eliseo Bastía Rodríguez y el señor cura párroco don Luis Flores Quintana procederán a impartir la bendición a este flamante recinto deportivo que hoy se está inaugurando te presentamos oh dios este campo deportivo que se ha señor construido diseñado para beneficiar a nuestros deportistas de nuestra comuna especialmente a nuestros jóvenes invitamos a su santo espíritu que descienda en este lugar y coloque su bendición sobre los proyectos que vemos actualmente y también te encomendamos los proyectos que mencionó el alcalde como construir las ganaderías los baños y tantos más para que todo llegue a buen término y sea un complemento para que en este lugar la familia San Carlina pueda disfrutar en forma sana del deporte y luchar legítimamente por un galardón rogamos tu bendición sobre estas instalaciones la cual imploramos en el nombre de Jesús bendición del cielo que viene del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Dios le bendiga al centro de la cancha está la cinta que marca toda inauguración sobre esa cinta de manera simbólica voy a perjar voy a desparramar agua bendecida el agua es un signo de vida y un signo de limpieza con este signo nosotros queremos agradecer a Dios y pedir que bendiga este recinto deportivo el presidente del Bío Bío y el señor alcalde de San Carlos junto a las demás autoridades e invitados que nos acompañan procederán al tradicional corte de cinta el director regional del deporte don Javier Fuentes nuestra máxima autoridad comunal el alcalde el señor gobernador provincial don Eduardo Gran Salinas los señores diputados don Frank Sauermann don Jorge Zapal y el resto de las autoridades que nos han honrado a esta tarde por su presencia en esta ceremonia que nos han abogado el señor por su presencia un saludo para